saludo mis amigos de su canal favorito bienvenidos hoy le traemos una reseña en el mundo político específicamente en el partido revolucionario moderno donde prácticamente se ha soltado el loco con lo que ha sido la escogencia del comité ejecutivo nacional donde han dejado fuera las principales figuras de ese partido personas con una trayectoria política de quizá más de 40 años en el que hacer de la política valga la redundancia en república dominicana como es el caso de ramón alburquerque es senador el presidente del senado y nebo nigal de jiménez la senadora de puerto plata actual senadora también eh tenemos a guido gómez mazara eh un con una hoja política bastante amplia en el prd y luego hoy día en el prm también tenemos a rafael fafa tavera un luchador de la izquierda de larga data el cual era una figura preponderante en el prm y aún lo es pero eh lo han dejado sin funciones a todos incluso hay otros más que no se menciona también se habla de el poeta toni raful quien eh era un prd de ista en aquellos tiempos el cual eh vino al prm luego de su fundación también lo dejaron fuera eh me imagino también que habrán otros que quedaron fuera pero que son nombres que no son tan sonores ni tan conocidos porque aparentemente en el prm el que no es de luis abinader y la línea de paliza realmente tiene el juego cerrado así que es muy lamentable lo que se está dando en el prm donde eh aso eh asoman de nuevo lo que azotaba el prd anteriormente que eran los grupos y las tendencias lo cual le hizo hecho mucho daño al viejo partido prd hoy día prm pero aparentemente ellos no han aprendido la lección y cometen errores eh como este tan garrafales tan grandes y quizás sin medir la la consecuencia que esto le pueda traer eh a futuro entonces eh el prm eh juramento a roberto ángel salcedo y a Víctor Ito Bisonó eh cual era un reformista bastante conocido pero él dio el paso al prm para las elecciones del 20 y actualmente es ministro entonces aparentemente en ese partido los méritos políticos no tienen ningún valor sino que hay aparentemente el amiguismo es lo que predomina y está más que claro que el que no es de la línea de Luis Abinader y de paliza realmente no va para ningún lado así es que es muy lamentable y yo entiendo que el presidente Luis Abinader debe tener conocimiento de esto o debió incidir para que suceda porque no es verdad que tantas figuras a ese nivel político la iban a excluir sin que el presidente supiera de dicha acción así es que vamos a esperar que este error que cometió la alta dirigencia del partido revolucionario moderno no le traga consecuencias para las próximas elecciones porque ellos están prácticamente dejando fuera a los fundadores y que además tienen una hoja política brillante pero aparentemente ellos no son de la línea del presidente ni de la línea de paliza y aparentemente en ese partido eh está prohibido de pensar con criterio propio o sea ahí hay que ser un borrego un borrego político cuando decimos esto no queremos ofender pero si lo que queremos decir es que el que no esté subordinado a lo que diga Luis Abinader o que diga paliza es para afuera que va así que es muy lamentable que esta situación se esté dando en el partido revolucionario moderno hasta la próxima mis amigos